Yo estoy más despierta en Spotify que en YouTube. En YouTube aparezco como dormida, en cambio, ¿me escuchas en Spotify? Yo preferiría que a mí, si la gente me puede escuchar más en YouTube, digo, en Spotify mejor que en YouTube. Se me da mejor el programa en Spotify que en YouTube. ¿Y dices las mismas cosas? Claro, exactamente lo mismo, pero es otra manera de escuchar el programa. Yo prefiero que me escuchen en Spotify. Sí, y que me pongan en su lista de reproducción. A mí eso me encanta. Me encanta formar parte de una lista de reproducción. O sea, me chifla. Pero es que, pero imagínate. Te llevo en mi lista de reproducción. Yo es que me imagino pariendo todo el rato. Eso es un super piropo. Me imagino así. Uno, dos, lista de reproducción. Es como, te vas a reproducir. Ah, lista para reproducirte. Claro. Yo me imagino como gente guapa, corriendo, haciendo footing. Pero no. Miami Beach. ¿No habíamos quedado que éramos hermanas y que teníamos una conexión? Sí, bueno, bueno. No de imaginación. Ahí es donde nos complementamos. Un día vamos a contar. Claro. Un día vamos a revelaros que Silvia y yo somos hermanas planetarias. Astrales, ¿no? Bueno, ves como... Por favor, cabecera. Es lo mismo. Te iba a decir dentro cabecera, pero no. Es astral. No metas la cabecera. Vamos a hacerlo otra vez. Corta, corta. Venga. Vamos otra vez. Silvia y yo nunca nos hemos contado que somos hermanas astrales. Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Por cierto, quiero hablarte de un caso. Háblame, háblame. Si yo te digo Carlos Acutis, ¿qué te viene a la cabeza? Un poco. Poco. Carlos Acutis es un chaval, un youtubero, que murió, abrió una web de hacer milagros y fue recopilando milagros que se habían producido en la iglesia católica. Un chaval muy joven que murió con no sé cuántos años. Yo tengo un vídeo de eso. ¿Vienes un vídeo? Yo tengo un vídeo de eso. Pues lo van a beatificar, va a ser el primer youtuber, youtuber beatificado, como se entere, ¿cómo se llama este youtuber tan majo? Rubius. Rubius, ¿cómo se entere el Rubius? Pero pobrecito, para que te beatifiquen tienes que morirte. Bueno, ya, también es triste. Este murió en el 2006 por leucemia. Ay, pobre. Pero es que hubo un movidón, porque abrieron la tumba, sale el chaval ahí con una pinta de me voy a despertar y esto todo ha sido un chiste, porque está fresquísimo. Además, la iglesia lo vendió como, mirad, mirad, abrimos su tumba y se mantiene igual que el primer día. Dice, cariño, se murió hace dos. Dice, bueno, vale, no es el segundo. Yo tengo un tema para saltar, esto está bien hablarlo, Silvia, no te lo voy a quitar, pero para no seguir deprimiéndonos. No hablando de muertos. Que son confesiones, esto es de verdad, y ojalá se oiga, si no se oye no pasa nada, porque es un problema. ¿Es del más allá? Voy a intentar que se oiga. Es una señora que es como una hermana, hermana monja, y ella pide. Entonces lo que va diciendo es, todos los pecados que entran, ella los va narrando y rezando por esos pecados. Sí. A ver si se oye, por favor, me encantaría. Yo luego te cuento una cosa. Oramos para que no tenga relaciones sexuales, que espere en Dios su esposo, por Selene Gómez. Amén. Atamos los espíritus malignos que la persiguen, lo reprendemos, lo expulsamos fuera. Para Lana, que deje de fornicar con hombres mayores, lo reprendemos en el nombre de Jesús, líbrala, Señor. Elber González, que está... Elber González. Le pedimos también que lo sane, que lo limpie, que lo restaure, que lo renueve. Gloria, gloria, santo, santo, santo. El Espíritu Santo está moviéndose aquí. Gloria, gloria. McDonald's. McDonald's. Elba Guinón, que tiene coronavirus. Liberta a la señor sana, la sana, la restaura, la... Por Marisol, que tiene sexo con personas adultas. Liberta a la señor, libértala en el nombre de Jesús. Por Joshua, que le gusta ver pornografía y hace mucho desorden en su vida. Ayúdalo, bendícelo a ese joven. ¡El mejor! Aleluya, por la tía que tiene la pata chueca, dice, su pecesito chueco. Enderezalo, señor. Señor patas de bola, que está delicado también. Ayúdalo, yo no sé quién es, pero tú sí conoces, señor. Tú lo conoces a todos, yo no. Rosa Malena, Melano. Para Marisol, que es Domínguez, que tiene sexo con perro. Rompe esa cadena, pudre los yugos, señor. Por Melania Martínez, que se mete pepinos con sus amigas. ¡Nos ha pillado, Tony! ¡Nos ha pillado! ¡Nos ha pillado! Yo creo que podemos pedir la cabecera. ¡Por favor, dentro los pepinos! ¡Dentro los pepinos y que subyuguen a los yugos! ¡Libra, la libra, la libra, la libra! ¡La resta por ella! ¡Uy, se te cae la baba dentro cabecera! ¡Aquí empieza el grupo, en la SER! Un programa en el que Serín Flumierder está de moda. Con Silvia Abril y Tony Acosta. Te parte de las acosteides. Pero, Silvia, a ti también te queremos. ¡De verdad que estoy bebiendo solo café! Y yo solo me he tomado dos infusiones. ¡Líbralo, líbralo, señor! ¡Líbralas, líbralas, mandíralas, sácalas del yugo! ¡Suborbínalas hasta! Si queréis entender la actividad, escucharos un prólogo. ¡Sí, suborbínalas, suborbínalas, señoras! ¡Que salgan a su luna del tubo! Podéis pedir perdón por vuestros pecados en directos de Instagram. Elvir González, que practica sexo con animales, por favor, suyúvalos, hágalos del yugo maligno. A mí me gusta mucho cuando entran en éxtasis. ¡Líbrala, líbrala, sánala, sánala! Yo no me sé su nombre, pero ella sí que se lo sabe, sánala, sánala, sánala. Bueno, el que nos quiera entender, que escuche el prólogo de este programa de hoy. ¡Ay, Silvia, pero qué camiseta más bonita trae! Sí, está dedicada a ti, soy tu fan número uno. Y yo soy tu fan número uno también. Yo también llevo una camiseta de Silvia. Que voy a sortear, sánala, sánala. Tienes que hacer una subasta. Suyúgalos, suyúgalos, rífalos, dale los números a la gente que está suyúgalos. Mándame unos pepinos bonitos. Para Tony Acosta y Silvia Abril, que se siguen metiendo pepinos y van a rifar hoy dos camisetas, por favor. Suyúgalas, saga del yugo maligno, venga, sánala, sánala. A ver, ¿de qué va este programa de hoy? Bueno, he empezado. ¿De pepinos? No. Y ha empezado como muy bien. Sí. Pero ahora nos vamos a calmar porque vamos a hablar, va a calmar, dice. ¡Vamos a hablar de los fans! ¿Tú has sido muy fanática de alguien? Pues... Andréu no vale. Perdón, que se me caen aquí los fans. Yo sí, yo he sido fan, pero mucho rato, de mecano. He sido fan de Miguel Bossois. Cuando era Miguel Bossois. Claro, mira cómo le cambié el nombre para que nadie sepa de quién habla. Ah, ya me has pillado. De Miguel Bossois. Miguel Bossois, alias Miguel Bosé. Yo he sido muy fan de Duncan Du. Yo... Ah, a mí Miquel Urmeneta este. ¿No cómo se llama? Miquel... Gracias. Es que como Miquel Urmeneta también hubo una época cuando lo conocí que como que... ¿Quién es Miquel? Un amigo. Iba a decir esos locos bajitos, pero no tiene nada. Hay días que me dan ataques de risa contigo y otros me dejan sin palabras. Miquel Urmeneta. Nada, nada. Miquel Urrutia. No, ¿qué Miquel Urrutia? Erénchun. Derénchun y... Derénchun. Al fondo a la Derénchun. No, Miquel Erénchun con esos dientes así separaditos. Mira cómo tengo la voz hoy, ¿eh? No, está bien. Sigo como hace tres programas, a catarrada. Ay. Bueno. Pero no es coronavirus. No, que va, que me he hecho pues igual 12 PCRs. Ojo, yo también, de verdad. El que le inventó el PCR ese es una tortura. ¿Sabes qué me pasa? O sea, que bebo agua y soy como una regadora de las perforaciones que me han hecho en la parte de atrás del cráneo. Bueno, yo creo que hay gente que no sabe lo que es el PCR todavía porque, bueno, da igual. Pero hemos decidido dejar el coronavirus fuera a las puertas de este estudio, estudio. Me gustan nuestras camisetas y de verdad las vamos a sortear. Sí. Acordaos de que nuestro grupo de Telegram ya va por 6.000 miembros y ahí vamos a hacer un sorteíto. Se sortea la camiseta. Oye, oye, a mí me mires. Yo la mía no la sorteo. Ay, yo la mía sí. Qué bueno. Tú sorteas la tuya y yo no sorteo la mía que me ha costado mucho ponerte un gato al lado. No sabes lo difícil que es. Me gusta. Me gusta la camiseta. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que nos masajea el ego, que nos adorna el alma, que nos insufla motivos para seguir trabajando. Exacto, que son los fans. ¡Guau! Es uno de los temas que más ha gustado en el grupo. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo tienes tú muchos clubes de fans. ¿Sí? Mucho amor te mandan. Ay, es que son más majos. Alegría Díaz. Sí. Dice, me saltó un examen para ir a ver a Silvia Abril a Madrid, a su firma de libros. Y cuando me preguntó mi nombre, le dice, no sé, tuve que pensarlo de lo nerviosa que estaba. Alegría, dice eso. Alegría. Se olvidó de su nombre. Pero bueno, como hizo, ja, 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 tú dijiste alegría. Como que era fácil de adivinar, ¿no? Ya, ya. Alegría. Alegría. ¿Qué te llamas? Risa, carcajada, alegría. Y se saltó un examen. ¿De qué era el examen? Lo cuenta. ¿Sustendió la carrera? No creo. Bueno, pues tampoco era tan importante. Tiene pinta de feliz. A ver, más fans sacrificados. A ver, a ver. Otra de Silvia Abril. Me parece que esta Silvia Abril se llama Mari Carmen. ¿Sabes que hay unos clubes de fans suyos? Se llama club de fans. Silvia Abril. Silvia Abril forever. Silvia Abril the best. Abril is the one. Abril is the one. Bueno, también ahí, bueno, ahora hablaremos. Dice, lo más ridículo, contarle media vida a Silvia Abril. Me acuerdo. La primera vez que la vi. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que me dormí en directo. Dice, es decir que fue culpa de los nervios, que si no, no casco tanto. Y luego, hay una persona que de verdad, yo me quiero hacer esta manicura, se ha hecho el logo del grupo en las uñitas. Pero, qué bonito. Si nos dan el ondas, nos hacemos la manicura. Por favor. Y hacemos como un baile. Oye, lo que yo quiero es darle las gracias a todos los clubes de fans que se curran locuras. Bueno, yo había traído una bolsa con cajas que me han ido enviando con álbums de fotos que ni mi madre, y mira que dice que me quiere, ni mi madre ha hecho en su vida, con los recortes de momentos emocionantes de mi vida, que me han hecho, pues mis niñas de mis clubes de fans, porque el 99,9 son chicas, mujeres. Y jóvenes. Jóvenes, muy jóvenes, que se han currado ahí, pues marcos, se han currado cartulinas, se han currado álbumes, se han currado camisetas, se han currado tazas, se han currado flores, se han currado viajes desde Logoño, Jerez, no, desde toda España para venir a verme en una función de teatro que era un Shakespeare en catalán. Y han aguantado dos horas cincuenta de teatro clásico en verso. Porque tú lo vales. Exacto. Vale. Ya está. Gracias. Ya hemos hablado de los fans. Bueno, pero espérate, que tenemos todo el programa, ¿eh? Sí. Hay que hablar 29 minutos más de ellos y agradecerles. De hecho, este programa está dedicado a ellos, lo hemos querido hacer, para darles las gracias a todo este séquito de mujeres y hombres que nos siguen allá donde vamos. Es verdad. Que velan por nosotros, que masajean lo que he dicho antes. Eso. Pero es verdad que hay una parte muy importante de la carrera. Sí. Que la impulsan los fans, ¿eh? Sí. Que pueden hacer, pues de repente por una serie de televisión, que haya una segunda temporada. Claro. O hacer que en un premio que se vote, que gane tu ídolo. ¿Quieres que te defina la palabra fan? Sí, por favor. Mira, la palabra fan tiene varios significados. Bueno, tiene un significado, que es el que sale en el diccionario, pero luego te voy a leer otras palabras derivadas de fan. Vale. Fan, por ejemplo, nombre común. Admirador o seguidor apasionado, ojo, de una persona o cosa. O sea, tú, si fueras una cosa. Si yo fuera una cosa. ¿Tú fueras una cosa? Sí. También podrías tener un grupo de fans. Claro, sí. Imagínate que soy el satisfier. Por ejemplo. Pues hoy tengo un grupo de fans, pero bueno, alrededor del mundo entero. Exacto. Fandom. Fandom. Dale. Atención. Fandom es un término de origen anglófono, eso ya me da rabia, procedente de la constracción de la expresión inglesa fan kingdom. Reino fan, que se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Un término equivalente en español a fanaticada o afición. Y luego tenemos... Fan fiction. Fan fiction. ¿Quieres que te lo lea esto? Fanfic. Venga, léelo tú. Fan fiction. Fan fiction. No, que yo no lo tengo. Bueno, pues yo lo tengo. Fan fiction también viene del inglés. Y dice, por ejemplo... Espérate que lo pone aquí. Se trata de una ficción creada por fans y para fans, la cual toma texto original de persona famosa con un punto de perdida y se crea por lo general en una comunidad o fandom y es distribuido principalmente en línea, aunque antes de ir en internet se imprimían. No he entendido nada. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Es como si ellos te definieran. Ah, una fan fiction. Sí, es como no exactamente tú, sino pues se cargan a tu marido, a tu hija porque les interesa hacer una ficción. ¿Eh? Interesa hacer una ficción sobre tu persona. ¡Qué bonito! Tienes uno aquí. ¿Ah, sí? ¿Te lo puedo leer? Por favor. Mira. Han hecho una ficción. A Silvia Abril, profesional centrada en su carrera, aunque no se cierra puertas, ni a nuevos proyectos, ni a nuevas fiestas, ni a nuevos sentimientos, entre comillas. A Andreu Buenafuente, director de un programa y una productora, se cierra todas las puertas, en especial la del despacho para poder trabajar tranquilo. Son la noche y el día. Cada uno está contento con su vida, pero ¿es posible cambiar todo eso y adaptarse a una persona? ¿Hay que contestar hoy? Yo no había leído tu fanfiction porque me parece como tentador tu fanfiction. ¿Sí, no? Sí. Pero no lo voy a contestar hoy, voy a saltarme el examen y voy a ver a alguien de quien soy fan. ¿Quieres que te lea la lista que ha salido de fans del grupo, por ejemplo? Vale, pero luego tengo otro relato para ti, ¿eh? Ah, por favor, pero léelo ya, que estamos en fanfictions. Pues este es muy fuerte. Ay, por favor. Mira, no he tardado nada en salir de la piscina al verle. Quiero provocarle y qué mejor que ponerme a su lado mojada, con todo el agua cayendo por mi cuerpo. He cerrado los ojos para que no me viera mirándole, pero a los minutos los he abierto y he visto cómo recorría muy despacio mi cuerpo con su mirada. Su respiración se ha acelerado y algo de su entrepierna se empezaba a notar. He querido dejarlo unos segundos más hasta que ya he visto que si no hacía nada le iba a explotar el pantalón, madre mía, cuando su pequeño Andreu se despierta, tiene una fuerza, dice Silvia. Andreu, Andreu, ¿estás bien? Tienes la respiración acelerada y estás sudando, cariño. Tarda unos segundos en reaccionar y es que supongo que en su imaginación estaba haciendo de todo conmigo, dice Andreu. Sí, estoy bien. ¿Cuánto dura este programa? Perdón, dice sí, estoy bien. Voy a lavarme la cara. Silvia, vale, y tómate alguna pastilla o algo, quizá tengas fiebre, en el primer cajón de la cocina. Pero que largo, ¿no? Es de fanfiction. Bueno, ya está. Yo ya me he dormido. Pero que la gente tiene sueños eróticos contigo. Pues venga, ¡a tocarse todos! Pero es bonito, fíjate si te respetan, que son sueños eróticos contigo y con Andreu. Mira qué bien, ¿no? Que sueñen con los dos. Bueno, claro, es que ahora son... Ahora ya, con todas estas sexualidades nuevas que conocemos a vida, así por haber, puedes soñar con dos personas de diferente sexo. Poliamor, se llama eso. Claro, claro. O sea, es que estoy haciendo una película que se llama así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién? Con Fernando Colomo. ¿Y qué tal? Muy bien. Se llama Poliamor para principiantes. No digo él. Muy bien. Muy bien, también. Bueno, oye, yo te quería decir que me llama la curiosidad cómo los clubes de fanes, ¿eh, neres? Sí. Se ponen nombres, pues eso, como Abrilers, Tony Acostars. Acosteiders. 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 Beli, de los más famosos son Little Monsters, de Lady Gaga. ¿Lo sabías eso? No, no sabía que se hacían llamar Little Monsters. Los pequeños monstruos. Sabía los de Justin Bieber, que se llaman... Believers. Believers, ¿no? Y los tuyos, Sylvaders. Sylvaders. Sylvaders como... Silverado. Yo soy de Sylvia. ¿Tú cuántos tienes, Tony Acosta? ¿De qué? ¿Controlas los clubes de fans que tienes? No. No, ni idea. Dos, tres... Como yo. Sí. Dos, tres... Yo, antes del confinamiento... Yo no tenía club de fans hasta que no he empezado a hacer programas contigo. Pues serán las mismas igual. Contagias los clubes de fans. Te los pego. Sí. Bueno, pues eso es bueno. Es bueno. Yo quise hacer un encuentro... Sí. ...con todos los clubes de fans. Sí, sí. Pero es que ellos se pican entre ellos. No, hombre, no. Las mías... Son todas majas. Súper majas. Y se llevan súper bien. Y camaradería. O sea, se llaman. Oye, vosotros vais a ir. Sí, nosotros sí. Hemos comprado entradas. Ah, qué guay. Se ayudan. Sí, sí. Y hablan mucho conmigo. El otro día, por ejemplo. Oye, felicita a Always Silvia Abril, que es su cumpleaños. Y yo. Ah. Venga, la felicita. Porque evidentemente me pierdo un poco con los cumpleaños de todas y de todos. Pero me sé muchos, ¿eh? Porque ya hace unos años que vamos de la mano. Claro. Pero, ¿por qué te decía esto? Ah, porque antes del confinamiento decidí hacer un encuentro, que nos encontráramos todas, que nos tomáramos un café, que compartiéramos experiencias, que nos viéramos acercarnos a... ¿Y lo conseguiste? No, porque llevo el confinamiento. Ah. ¿Te parece que lo hagamos... ¿Virtualmente? Silvader, Estonia Costeider... ¡Juntos! ¿El 10 de abril? Me parece, hombre. Me parece genial. ¿Tendremos tiempo? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Lo hacemos como de aperitivo. Venga, pues si damos la palabra, hay que cumplirlo, ¿eh? Vale. Imaginaos que esperamos que no, que estemos confinadas, lo hacemos virtual. Claro. Pues si lo estamos, lo hacemos virtualmente. Venga, y si no, ¿allí qué vamos? Venga. A una buena plaza. Hablando de todo. A veces se hace mucho el ridículo, cuando te encuentras con un ídolo, o bien haces mucho el ridículo por un ídolo. ¿Tú has hecho el ridículo por alguien? Yo sí. Cuéntanoslo. ¿Tengo que contarlo? Hombre, yo te cuento el mío que es muy ridículo. Vale, yo era una época en la que Andreu hacía Buena Fuente en Antena 3 y se grababa desde el plató de Saint-Just-des-Bern, un pueblecito muy cerca de Barcelona. Entonces, aquella noche yo estaba trabajando en el programa, probablemente de niña de Shrek o cualquier barbaridad de esas. Enseñándole las bragas. Sí, exacto. Y estaba de invitado uno de mis pocos ídolos. ¿Qué es? Jimmy Coulomb. Jo, me encanta. A mí me pirra, claro. ¿Qué me vas a contar? A mí me encanta más. Yo siempre voy a decir, a mí me encanta más. Bueno, pues llegó Jimmy Coulomb, yo estaba de los nervios, provoqué un encontronazo para saludarle y de los nervios le dije, fuck to meet you. Fuck to meet you. Y no me folló. Fuck to meet you es maravilloso, lo voy a usar siempre. Hi, fuck to meet you. But I'm so fuck. Sí. ¿No? I'm so fuck to meet you. Yo te cuento el mío, que es muy gracioso. Voy a ver si lo sé resumir. Haciendo 5mujeres.com en Madrid, estaba Pilar Bardem y estaba rodando una película en Madrid, Robert De Niro con Carlos Bardem. Me suena a Robert De Niro. El puente de los franceses, creo que se llamaba la peli. Y entonces Pilar, cuando acaba la función, nos dice de verdad, oye, que él no sabe dónde llevarle porque no nos vamos a Chicote, nos tomamos unas copas con Robert De Niro. Y Carmen Machi y yo, ¿cómo? Pero vamos a ir a tomarnos unas copas con Robert De Niro, todas revolucionadas, maquillándonos de más, de eso que te maquillas más. Muy absurdo todo. Vamos a Chicote. Carmen Machi estaba especialmente graciosa porque ella lo es y diciendo muchas tonterías. Y entonces, de repente, estábamos así y entra por la puerta Carlos Bardem y Robert De Niro. Nosotros, ha entrado Robert De Niro, ha entrado. No os mováis, todas muy absurdas, quietas. Y entonces él llega, saluda, ha encantado. Habla muy bajito él, no es el personaje, él habla bajito. Lleva mucho rato haciendo cine. Claro, y entonces, como hace cine y lleva siempre micrófono, él se ha acostumbrado a hablar bajito. Y nos dice, le decimos, es muy absurdo. Yo me quedé el vaso en el que bebió Mojito. Yo tengo el vaso, lo lavé, pero tengo el vaso del que bebió Robert De Niro. Y le decimos, do you speak Spanish? Y dice, well, a little. Y decimos, cada palabra que él decía, reíamos muchísimo. Y decía, I can count till ten. Y empieza, uno, todas, dos, dos, tres, hasta diez. Pero hasta diez que aguantamos, cada ocho. Cada número, ah, 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 he dicho cuatro. Ocho, las Islas Canarias, ocho, ah, hasta diez. Y claro, él pensaría, son todas gilipollas y se fue enseguida. Claro. Nos dejó allí. Contó hasta tres y dijo, me basta y me sobra, ¿no? Hasta diez. Ya, ya, pero luego dijo, mira, one, two, three. Sí. Me piro de aquí. Y se fue, se fue. Estuvo un ratito, Majo, nos escuchaba. Majo y bajo, fíjate. No, habla bajo, no es tan bajo. Ah, ¿no? No, no, no. Jimmy Culum es más bajo de lo que me pensaba. Jimmy Culum es bajito. Yo hice así, yo hice así. Ay, hay que romper las cosas. Hoy, fuck to meet you. De hecho, le dije fuck to meet you porque en el fondo pensé, joder, qué bajo eres, nene. Bueno, esas son nuestras anécdotas. Nuestras mierdectotas. Mierdectas de Michelin y Robert De Neres. Pero hay gente que también ha hecho el ridículo. Venga, hay audios. Sí. Por ejemplo, Karina. Vamos a ver qué locura hizo Karina por un ídolo. Pues yo locuras he hecho varias por un ídolo. Me he pateado Barcelona entera en un día para encontrar el hotel en el que estaba una famosa. He acampado una semana en el Palau San Jordi por un concierto y he esperado seis horas delante de un parking de hotel en pleno enero con todo el frío para conocer a mi cantante favorita. No ha dicho quién es y me muero. Lady Gaga debía ser. Laura Pausini. Porque yo esto por Mónica Naranjo con todo el cariño, no lo hago. Madona, yo lo haría por Madona. Yo todavía no he visto a Madona. Yo me reconstruí el himen por ser like a virgin. Yo quiero ver a Madona en directo. Ya no, ya no vale la pena, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo me imagino. No, no, no. Está como un lego. Se desmonta, nena. Yo la vi en un concierto y parecía un lego. ¿Sabes a quién me fascinó ver en directo actuando? A Beyoncé, que no va a dar un... Lo sabía, la has visto. Yo no daba un duro por ella y vino a... ¿Cómo no vas a dar un duro? Bueno, para mí, Beyoncé... ¡Ay, qué single lady! ¡Ay, my single lady! ¡Ay, my single lady! Es que ella canta para mí. ¡Ay, my single lady! ¡Ay, my single lady! Se inspira en ti para escribir sus canciones. O sea, vaya, ya me ha entendido la peña, ¿no? Yo hablo así. Pues yo la fui a ver al Palau Sant Jordi y flipé. Dije, pero ¿quién es esta pava? O sea, en esa gira... Gracias. Sí, me ha venido la palabra. Gracias, Ramón. En esa gira sobrevolaba el Palau Sant Jordi colgada de un hilo. Y no era el del Tampax. Gracias, Ramón. Cuando me vienen las cosas que se me olvidan. Mi voz interior se llama Antonia, la de Silvia Ramón. Mira, ¿sabes lo malo de hacer el ridículo que luego te arrepientes? Dice Mar Salinas Soriano, en mi época adolescente, sí que era muy fan. Una vez en un concierto de los caños, como estaba en primera fila, hablando con la persona de seguridad, con tal de que le dejara de dar la machaca, me dejó cogerle la pierna al cantante. Ahora lo pienso y me digo, tierra, trágame. O sea, tú ahí agarrándole la pierna a un señor que está intentando cantar. Y además al de los caños, que lo suyo hubiera sido que te pegaron a leche, que te cagagas viva. Bueno, pues cuando Miguel Bosé cantaba. Hay una de Miguel Bosé. Cuéntala. De cuando cantaba, ¿eh? Cuando tenía su disco... ¡Ay, el bicho, el bicho, tengo el bicho! Bandido. A mí me ha gustado mucho Miguel Bosé, ¿eh? A mí bastante también. Vale, ¿qué hizo esta fan? Pues cuando él se dejó esa coleta torera. ¿Sí? Allá que me fui yo a la peluquería con 11 años y cortó su larga melena de niña buena. ¿Eh? Y me lo dejé como él. Y una larga coleta torera. Mi madre en shock y mi padre dejó de hablarme unos meses. Claro que sí. Hombre, es que ¿dónde vas? ¿Dónde vas cortándote el pelo corto, por favor? A mí me daría pena, ¿eh? Ya, bueno, ¿qué quieres? Sobre todo ahora, tú piensas. Oye, también estaba Dave Robu. Dave Robu. Con cuidado también con los nombres que se ponen, los nicks que se ponen los miembros del grupo. Dave Robu explica una anécdota. Él es muy fan, o ella, fan de Lady Gaga. Imposible saber el sexo por este nick. Que dice que lo más loco que ha hecho es dormir en la calle haciendo cola para verla en el concierto en el Palau San Jordi. Y dos veces. La primera durmió en la intemperie. Yo y una amiga, dice, tapados con una manta y al raso. Para la siguiente nos compramos una tienda de campaña y ya no pasaron tanto frío. O sea, listos son. Y lo mejor de todo es que esa primera vez, por estar tan cerca, se le rompió un outfit a Lady Gaga. Cosa que me sorprende, porque ella viste muy normalito. Sí, piezas sencillas, holgadas. Me sorprende que se le rompa un outfit a Lady Gaga. Pero era un bistec. Pues igual, igual le pegaron un... con toda la carne le dieron en la cara. Se lo quedó. Le cayó en primera fila y se quedó con ese outfit roto. Como yo el vaso. Como tú el vaso, pero tú roto, ¿no? ¿Sabes que hay una foto de ese momento? ¿De cuando se rompió el vaso? De nosotros con Robert De Niro. Ah, yo con Jimmy Colón mirando para abajo y diciéndole, fuck to meet you, no está la foto. Ahora una con Alejandro Sanz. Venga, cuéntala. Alejandro Sanz debe ser muy fenómeno fan. Sí, hombre, tiene unos clubes de fans. De hecho, una de sus mujeres... Perdona, una de sus mujeres era fan. No, eso es de Bisbal. Ah, vale. Eso es David Bisbal. Y Bustamante también. Yo creo que Paula era primero fan de David. Ah, puede ser. ¿Verdad? Paula fue... era la directora del club de fans de David Bustamante. No, yo creo que no. ¿Cómo que no? No, 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 no. No. No, es Bisbal, Elena Tablada, gracias Antonia. Vale. Que me lo... No, es que yo... Ahora yo me confundí de David. Sí, vale, me he confundido de David. O sea, no porque sea mi amiga, no, pero que yo ese detalle lo conocería. Era fan, pero no presidenta del club de fans. La presidenta del club de fans era la tablada. Eso es. La tablada... Tablada de Irs. Que estaba un poco mal de la tablada. No. Voy a seguir con la fan de Alejandro Sanz. Hago así como si tuviéramos público. Sí, claro. Porque perdonadme el tic, ¿sabes? Es como, venga, vamos a seguir con otro tema. Bueno, es que hoy se lo dedicamos a un público muy en concreto, entonces es normal que hagan. Porque son ellos. Son nuestros... Seré tu amante bandido, bandido. ¿No? He elegido bien la canción. Muy bien, muy bien. Bueno, venga. Una vez, cuando yo tenía 16, estaba esperando a mi dolo de Alejandro Sanz a la puerta del hotel donde se alojaba para pedirle un autógrafo. Y salió por la puerta de atrás en una furgoneta negra. Sí. Y yo al ver que no se paraba, no lo pensé ni un segundo, cogí mi moto, lo perseguí durante unos 8 kilómetros, hasta que al final se paró, conseguí su autógrafo, dos besos y mis manos quedaron impregnadas de su perfume. Yo no quería lavarme las manos. Claro, normal. Perdona, no es COVID, ¿eh? Y yo creciendo con la lectura, así esto. Pero imagínate la chifladura de seguir a una furgoneta con quien fuera adentro, ¿quién era? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Hasta... Hombre, yo... A ver, voy a contaros una cosa, fans. Sí. Que de verdad, desde el agradecimiento y el amor. Sí. Mi padre una vez, el pobre, se llevó un susto que íbamos por la calle del Castillo, Santa Cruz de Tenerife, provincia de la isla. No te metas en ese jardín. Y el pobre iba con dos bolsas, todavía salía yo en la tele, pero poco, y una chica vino corriendo desde atrás, tocó a mi padre y le dijo, ¿es ella? ¿es ella? Y mi padre dijo, ¡ay no, vaya susto que me has dado! Porque a eso que se responde, ¿es ella quién? ¿Quién es ella? ¿Es mi hija de toda la vida? Estamos aquí en casa, ¿sabes? Sí, mira, hay unos fans... O sea, intentad no sustos. Sí. Con cariño. Sí. Como, hola, eres la de la tele, yo soy agradecida, gracias, me gusta tu trabajo. Hombre, soy agradecida si dicen cosas bonitas. Pero tirarte encima de un padre. Tenerife, intentar correr no, y padres mayores sustos tampoco. Es como cuando quieres atrapar a un gato, lo último que puedes hacer es ponerte a correr. Oye, te voy a decir una cosa, ¿te parece que hagamos un segundo programa? Porque yo quería llamar a mi hija. Bueno, pues me parece genial. La Julia, la pobre, está esperando que la llamemos para decirnos de quién es fan. Que se espere una semana, la semana que viene la volvemos a llamar, seguimos hablando de los fans, ¿te parece? Vale, vale, vale. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso, yo soy tu fan número una. Yo soy tu ídola. No, otra que me han dicho, tú eres mi fan número uno. A mí me gusta más eso, tía, de verdad, eres mi fan. Eres mi fan. Soy tu ídola. Claro, claro, venga, hasta la semana que viene. Te quiero. Adiós.